Hoy el sistema de salud del Jackson Memorial anunció que los mayores de 55 años podrán recibir la vacuna contra el COVID-19, pero hay algunos requisitos que deben cumplir. Al mismo tiempo, autoridades de Miami presentaron el nuevo centro de vacunación en Overtown. Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas noches, efectivamente. El alcalde de Miami, Francis Suárez, visitó aquí en Overtown el nuevo centro de vacunación para personas mayores de 65 años que pueden venir hasta aquí caminando sin necesidad de coche y también sin necesidad de cita previa. Estamos anunciando hoy un centro de vacunación en cual las personas pueden caminar directamente para vacunarse. Desafortunadamente estamos viendo que en algunas comunidades, particularmente afroamericanas, aunque se representa 15% de la población, solamente han recibido 7.7% de las vacunas. De esta manera, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció hoy el nuevo centro de vacunación en Overtown, abierto desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde y en el que vacunarán diariamente a 200 personas. Una colaboración entre la ciudad de Miami, el estado de la Florida y Overtown Youth Center. Solo tienen que presentar su identificación, su licencia del estado y tienen que tener más de 65 años o ser certificados como un trabajador de salud. Bonito, muy bien arreglado, muy atentos todos ustedes. Este es uno de los seis nuevos centros de vacunación que anunció recientemente el gobernador Ron DeSantis. Dos de ellos están en Broward y este en Overtown, un área que necesitaba estas vacunas. Esa es una buena oportunidad para mucha gente que vive por aquí porque es lo que falta para la comunidad aquí en Overtown. Si piensas, la mayoría como pequeña van a Brickell, Downtown, tienen otras oportunidades como ya Hard Rock y los Marlins Park. Pero para un centro nuevo, para una comunidad que baja en precio, baja de dinero, comunidad que no tiene mucho apoyo, es lo que falta aquí. Por su parte, el sistema de salud del Jackson anunció hoy que ampliará los criterios de vacunación a residentes de la Florida mayores de 50 años que tengan condiciones de alto riesgo y con una nota del doctor que así lo especifique. También comenzarán a vacunar a partir de mañana a oficiales de policía, bomberos y maestros que tengan al menos 50 años. Sobre estos últimos habló hoy precisamente el superintendente de las escuelas públicas, Alberto Carvalho. Es una oportunidad que va a proporcionar a los maestros, a los paraprofesionales, a los conductores de autobuses, los trabajadores de las cocinas, todas las personas en nuestro sistema escolar que tienen contacto directo con los niños o contacto directo con el público. La administración de las vacunas se puede hacer en cualquier entidad autorizada a nivel local para el beneficio de nuestros empleados. El proceso de vacunación para estos trabajadores será posible después de que el gobernador de Santis firmara ayer una orden ejecutiva dando acceso a las vacunas a los maestros de primaria y secundaria, bomberos y policías mayores de 50 años. Y según nos han comentado, en este centro de vacunación están poniendo diariamente 200 vacunas, pero a partir del próximo mes serán 400. Desde Overtown, soy Adriana Navarro para América Noticias.